Exactamente, Anabelia, estamos aquí con el jefe de ministros, Agustín Rossi, que acaba de, como decíamos, votado en esta escuela, la Escuela Netri, una escuela que está en la zona del barrio 7 de Septiembre, lo está escuchando. Gracias por el contacto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que hoy es un día importante, tenemos 40 años de democracia, y en estos 40 años de democracia empezamos a elegir presidente. En primer lugar, mi reconocimiento a todos los que están participando de las distintas agencias del Estado en esta tarea. Ayer veíamos este esfuerzo de las Fuerzas Armadas Argentina, una travesía de 12 horas en Mula para llevar las urnas a lugares recónditos de la Argentina, 88.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, 70.000 trabajadores del correo, más los presidentes de las mesas que están hoy fiscalizando. Bueno, un esfuerzo importante de todo el conjunto del Estado, de la sociedad en su conjunto, y yo creo que eso merece ser reconocido con una buena asistencia a la hora de ir a votar. Bueno, una escuela que tiene un contexto complejo, ¿no? Porque fue baleada junio, en principio, el 6 de junio esta escuela, un hecho de violencia, unas cuadras nada más. Digo, ¿cómo le impacta esto como Rosarín? Hace tiempo que tenemos en Rosario una situación compleja en materia de seguridad. Claramente nosotros, en la ciudad de Rosario, vine a votar con mi esposa, con mis hijos. Así que no, no lo vemos por televisión, digamos. No lo vemos claramente por todo lo que esto significa. Y en lo que sí, nosotros, como gobierno nacional y como candidato a vicepresidente, transmitimos a todos los santafesinos el compromiso de San Tomás, el compromiso mío, de trabajar en forma conjunta con el gobernador que resulte electo, con el intendente de la ciudad que resulte electo, con el gobierno de la provincia, con el municipio, y que nuestro compromiso es un compromiso intraudicable en la lucha contra el delito narco en la ciudad de Rosario. Lo venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. ¿Habló con Massa? ¿Habló con el presidente en las últimas horas? Sí, claramente. Hablé con ambos. Estuve todo el día ayer en contacto con ellos y, bueno, y con el último que hablé a la noche, a última hora, fue con Sergio Massa donde estuvimos analizando, bueno, la situación en las distintas provincias. Y, bueno, en un rato me voy a encontrar con él ya para hacer algo. Bien, ¿ahora se queda, digamos, por algunas horas? No, no, me quedo, estoy esperando que mi mujer termine de votar. Vota en una escuela que está a una cuadra de aquí. Así que después vamos a almorzaremos en familia y después a primera hora de la tarde me estoy yo de Buenos Aires. ¿Alguna cabala, digamos, por esta jornada? Tengo un problema con las cabalas, me las olvido. Así que por eso no tengo cabalas, porque me olvido las cabalas. Así que no, no tengo cabalas. ¿Va a estar llegando a Buenos Aires a qué hora? Para escuchar y... No, no, voy a estar seguramente después de la sede de la tarde, de la tarde, en lo que es nuestro búnker, así que ahí voy a estar. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Ahí se estaba, ¿eh? Bien, leo. Escuchábamos, como decíamos usted en vivo, la palabra... En sus palabras, según lo decíamos. Sí, sí, sí. Bien, el vice... ¿Quién? Precandidato a vicepresidente. Es precandidato a vicepresidente. Dijo cómo iba a ser su jornada en el día de hoy. Una jornada, la mayoría de ellos en familia, en donde finalmente lo que hacen es después reunirse, obviamente, para llevar adelante la espera de lo que van a ser los primeros números de la jornada del día de hoy.